¡Suscríbete al canal! Estaban dos niñas, idénticas al nacer. Amelie vivía en la casa más cercana y oyó los llantos de las pequeñas. Finalmente, Amelie decidió llamar casa por casa con el objetivo de que alguien cuidara de ellas. Pero, viendo que nadie se atrevía a darles un techo para vivir, Amelie optó por cuidarlas en su casa por un tiempo. Amelie vivía en la casa. 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 Adjunta a esta carta encontrará el paradero del portal para adentrarse en el mundo mágico y comenzar su aventura. Atentamente, el equipo docente. Úrsula y Wendy estaban muy emocionadas y confundidas a la vez, ya que no entendían cómo y quién contactarían con ellas para semejante aventura. ¡Oh! 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 Después de recibir las cartas, Amelia falleció repentinamente. Úrsula y Wendy se quedan condolidas por la triste noticia. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, no.